tal chicos en este vídeo les voy a enseñar cómo se bueno recibe una transferencia internacional en bancolombia primero que todo vamos acá estamos acá en el inicio no en nuestro nuestro bueno dice que tengo 0 pesos vamos a transferencias vamos en recibir ahí y esperamos un ratico él siempre carga y carga todas las transferencias que han realizado una de 3.653 dólares 1.300 1.900 bueno acá hay un poco más bueno gente hay de 200 de 300 de es igual ahí ahí está una no dice aceptar transferencias ahí en el azul y ya ahí dice que que se va a transferir el dinero a una tasa de tres mil setecientos cincuenta y seis pues toca aceptarlo porque la siguiente aquí te pide que de sobre que yo siempre pongo acá en servicios de publicidad realmente porque todo es de youtube no bueno no sé qué más por acá que se sube en la juega aquí no porque aquí se esconde esto el de el siguiente siguiente y bueno ahí todo es sin costo no pues supuestamente tal vez hay quinientos bueno tres mil setecientos le vamos a aceptar transferencia ahí se procesa el pago y dice regreso bueno ahí que tiene ya esa cantidad 580 y 100 mil 515 18 pesos la regresamos a la y tenía cero peso no se acuerdan regresamos a la recepción dice regresar la recepción y dice que ya acepto todo bueno vamos al inicio y ahí lo tiene gente miren ahí está mi saldo bueno no gente le tomó un screen y bueno espero les haya gustado el vídeo y pues suscríbanse al canal chao y 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 Muy buenos días. Gracias por ver el video.